Hola chicas, ¿cómo están? Espero que me escuchen con este cubrebocas, pero bueno, estamos en la bodega en calle San Ildefonso, número 42, en el local 100. Les voy a grabar ya lo nuevo que les llegó, ya tenía como dos semanas que no venía, pero ahora sí les voy a grabar lo nuevo que llegó a la bodega. Y recuerda que estamos en calle San Ildefonso, número 42, local 100. Vamos a empezar con el recorrido. Bueno chicas, aquí me están diciendo que llegó este que es nuevo, este que es pomada, ¿verdad? Pomada para ceja y delineador negro. Ah, ok. ¿Y está en 30 pesos? Ajá, 30 pesos. Y me dices que volvió a llegar el polvo, ¿verdad? Talúcido en 25 pesos. Ah, ¿es el translúcido? Ajá. Ah, sí, ¿verdad? Porque el que me llevé fue este. Sí, ya llegó el translúcido. Tres tonos. Ah, ok, tres tonos, ¿ahí chicas? ¿Qué cuesta? 25 pesos. 25 pesos. Y de ultramo también llegó esta, la colección de Navidad. Estos son unos iluminadores. ¿Eso en cuánto? 50. 50. Llegó también una que es para contour. ¿Esta ya? ¿Ya no? No, ya no. Válgame. Y también llegó, bueno al menos ya nos la he enseñado esta, que es la colección de Navidad. Vean los unos que están bien bonitos. ¿Y esta qué cuesta? 95. 95. Llegó este, ¿qué es? Primer para ojos. Ah, ya. Ese lo tengo que llevar, chicos. Para ver si sí funciona. Nada más un solo tono. Sí, un salón. Ok, 25 pesos. 25 pesos. Ok. ¿Ya no les llegó la base? ¿El tramo? Sí, nos llegó una base nueva en 20 pesos. Ah, qué alta me la he enseñado. ¿Esta también va a quedar? Esta también es nuevecita, es lo nuevo que llegó. Vean, así bien colorida, pues colores ya navideños. 130. 130. Y es esta, ven. Está bien padrita. Y déjenles enseño esta, que tampoco se las había mostrado. Esta es la del pinito. Ay, vean, qué bonita. Y ya tiene grabado, así que dice Ultramo. Vean. Está bien bonita. ¿Esta qué cuesta? 95. 95 esta. Y nos van a enseñar esta. ¿Son delineadores? Por serie está en 60 pesos, trae 6. Ok, por serie en 60 pesos y son 6. Estas son las tonalidades que tiene. Ok. Y estas son otras delineadoras. 78 a la 0. Ok. O si quieres comprar todo el blister, en 330. Nada más se vende así por serie, ¿no? Por serie, sí. O por la caja. Y tenemos unos tonos sueltos, pero ya no queda mucho. ¿Cuáles son los sueltos? Mira estas. Ay, estas sí, estas se lo pueden llevar por pieza. Sí, por pieza, solo lo que está aquí. Ah, ¿y cuánto salió? A 13. A 13 pesos. Ok. Nos llegaron unos primer fijador que buscamos también, mira. Vamos para acá, chicas. Vamos a comprar uno. Llegó este primer fijador en 35 y 30 por 200. 35 y 30 por 200, son tres, ¿verdad? Tres. Tres modelos diferentes. 35. Llegó este primer. ¿Es primer? Sí, es este serum para piel mixta y es de aguacate. Ah, chicas. Está muy interesante. Bueno, chicas, ahora nos está atendiendo. ¿Cómo te llamas? Fernanda. Fernanda, ahora nos está atendiendo y nos está mostrando la novedad de aquí de la bodega. ¿Esa es la que me hiciste la base? Sí, la base es nueva, 20 pesos cada una y trae seis tonos del uno al seis. ¿Esa sí no la había visto? No, apenas nos llegó. Sí, está muy padre. ¿Qué tal saldrá esa? ¿Qué crees que verla? La cobertura está muy, muy padre, ¿sí? Esa la tendré que probar. Y llegaron los lavaderitos en 45 pesos. Ay, no pasa cosa que sacan, chicas. Esa es más como un juguete, ¿no? Realmente. Y llegaron estos. Estos son de, ¿de qué marca? Sí, más. Ok. ¿Y qué son? ¿Primer o...? No, son cero. Este es de ácido hialurónico, reafirmante y antioxidante. Ah, ok. Muy interesante. También les llegó este paquetito que es de tres. Este es el paquetito, es de alineador, máscara de pestañas y lápiz. Ese es el paquete en cuánto? Treinta. Treinta pesitos. Ok. Ven, todos tienen las pestañas, todos tienen algunas paletas de la colección pasada. Por ejemplo, la de papas. Todavía la tiene. Vean, tienen estos. No sé si ya se los había enseñado. Pero estos son... Blites para los ojos. Blites. De alineador también lo puedes hacer. Y llegaron estas que son de esmaltes. ¿Esta es por serie o qué fue? Por serie de 12 en 180. Ok. Muy bien. Y vamos a ver, vean, aquí tienen exhibidos. Las tonalidades. Estas son más oscuritas. Vean, en 60 pesos. Les digo que son varias series. Tienen los colores pasteles, más o menos, y los oscuritos. Estas tienen glitter. Vean, tienen glitter. Y, vamos a ver. Y, vamos a ver. Aquí están las tintas. Llegaron las tintas que están en 80 la serie en la caja 240. ¿Esta es por serie o por caja en dos fuera? La pieza no. No. Ok, vean. Acá tienen más. Tienen estas. Allá arriba tienen los de un tramo. Vean, son varios tonos. Eso sí. De un tramo. Tienen este... ¿Cómo se llama? Bálsamos. Bálsamos, sí, cierto. Esa es igual... ¿En 10 pesos la pieza? Sí. Esa se da de por pieza, vean. Esa es un chispa. O también el de la fresita. En 10 pesos, o pues ya sabes. Aquí está. Y, bueno, eso ya se los enseñé. Vamos a ver de acá. Vean. Esa es la más nuevecita que acaba de llegar. La de un tramo. Hola, mi chiquita, la pieza. Pues aquí ya llegó la Navidad, básicamente. Vean ya. ¿Cómo adornó con su arbolito así de pestañas? Son las de un tramo. Llegaron unas nuevas de un tramo, ¿no? Pestañas. Pestañas, las de Disney. Suelta 32. No, no, no eran otras. No. Esta, de hecho, estaba la de las princesas y este es lo más nuevo ahorita. Ah, ok. Creo que esas ya se las mostré, pero por si no, la verdad no me acuerdo, pero por ahí están. Esas son bastante dramáticas, como me gustan, ¿no? Esas. Y, bueno, acá tienen más, este, bases de maquillaje. Sí, vean, todavía tienen estas. Este salió también bastante bueno. Y, bueno, ya vimos que llegó el primer. Y, vamos a ver por acá qué más hay. Este también. Ah, este también. No lo vimos listo. ¿Qué es? Es primer. ¿Qué es? ¿Qué es? Hola, ¿qué es? De un tramo. ¿Cómo un tramo, chicas? Está sacando muchas cosas de un tramo. Vean, este salió ahora del aguacatito. En 55. En 55 pesos. Y esta es la fresita. ¿Sí es fresa, no? De agua. ¿Es de agua? Ah, ya. Que la tomo más de fresa. Y este. Este está en 80 pesos. ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? Por la parte de arriba tienen más primer. Vean. Tienen paletas de CC Color que están saliendo buenas, ¿eh? Últimamente las estoy probando. Están saliendo muy buenas. Esta está en 81. Vean esta. Aquí tienen el muestrallo. Y ya que ustedes las pueden buscar. Aquí hacen envíos a toda la república, chicas. Cada es el mínimo de compra. Puedes pedir lo que tú quieras. Y ahorita voy a preguntar el horario para que ustedes sepan. Pero vean. Estas. Estas también. Vean, está súper bonita. Y me parece que esto ya se las impugnó. Esta también. Esta también. Y llegó también esto. Vean. A ver si ahorita lo puedo abrir. Voy a preguntar. Pero este es un librito. Vean. Así de lime cream de navidad. Está súper bonito. Y de este lado. Pues creo que ya que es todo lo nuevo que llegó, chicas. Vean. Maneja este. Este es el polvo bastante bueno. Se los recomiendo. Y bueno, acá tienen pigmentos, delineadores. Tienen acá. De estas yo les hice una reseña. Ya está disponible en el canal. Me sento. Y bueno, ¿sabes que llegaron? Vean. Hay en varios colores. Está la de la sirenita. Bueno, la de cola de sirena. Hay en varios colores. Ahí está. Están las kabukis. Que estas son las de comienzo. Se van empezando. Sabe muy buenas, ¿eh? Yo tengo de estas. Y salen bastante buenas. Vean estas. También salen muy buenas. Me dice que tienen estas promoción. Estas son paletas. Paletas. Ok. Acá está. Vean. ¿Cuál? Está una en 50. Oh, dos por 90 pesos. Vean esa. Y esta otra. A ver si está bonita en los toros. Está padre. Dos por 90 pesos. Ahorita está esta promoción. Llegaron esos que son para hacer los risos. Vean. Es también 45 pesos. Es como este, mira. ¿Ya viste? Esta no tendrás todos los baileces. Ya viste. Y creo que ya, chicas, es todo lo que llegó aquí a la bodega. Ya estamos en calle San Luis Alfonso, número 42, local 100. Hacen envíos a toda la república sin mínimo de compra. Ay, déjenme preguntar el horario. ¿En qué hora ya están? De 10 de la mañana a 5 de la tarde. ¿Y los domingos? ¿Y la abrita de esta? ¿Ah, todavía no? No, de lunes a sábado. De lunes a sábado. Ok. Bueno, chicos, ¿ya escucharon el horario? Ah, ven, aquí está abierta. Creo que es esa. Sí, es la única que nos queda ya ahorita. ¿Hay una única? Ok. 190. 190. Esa es la que decía que estaba tapadita. ¿Ya la viste? Pero ya se está acabando. Así que ya ni modo, chicas. Así que, bueno, chicas, yo me despido. Con esta vista del arbolito. Bien bonita, donado. Espero que les haya gustado este video. Nos vemos a la próxima. Bye.